Nos encontramos con los futbolistas locales y estamos con el capitán Livio. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Livio, quizás es demasiado abultado el resultado, sobre todo porque yo creo que al descanso no mereciste iros por un 0-1 en un partido donde habéis peleado, habéis luchado, y un San Miguel muy efectivo que al final los ha terminado ganando demasiado cómodamente. Sí, como dices tú, en la primera parte fue un partido bastante competido, tuvimos nuestras ocasiones, nos las metimos, ellos tuvieron las suyas, las metieron y se fueron con ventaja. A partir de ahí intentamos cambiar la cara en la segunda parte y cuando nos abrimos un poquito tienen de nuevo otra y no la meten de nuevo, no la fallan como nosotros, y cuando te vayas a 2-0 intentas abrirte y en alguna contra te meten al tercero. Aún así creo que dimos buena cara por parte del partido, tuvimos nuestras ocasiones, nos faltó que entrase y si hubiera entrado mejor hubiera sido otro partido. Bueno, Livio, de todas maneras el equipo de momento en esta clasificación, en esta jornada 22 con 6 puntos por encima de la zona de descenso, de momento en una situación bastante cómoda, no os podéis confiar evidentemente, pero sí las sensaciones son de que el equipo, no creo que vaya bajo mi punto de vista, hay mucho más paradojo, incluso me atrevería así que incluso puede ir mejorando. Sí, como dices, veníamos en una buena dinámica, habíamos ganado tres partidos, nos sentíamos bien en el campo, teníamos intensidad, éramos más maduros, pero este partido no se nos dio, volvimos a lo que éramos antes, pero creo que el equipo va mejor y vamos a ir más hacia arriba que hacia abajo. Bueno, derbi el próximo viernes, vais al campo del líder, ¿cómo afrontáis ese encuentro sabiendo del potencial del conjunto del Busanada, líder? ¿Imbatido? Con todo, nosotros hemos salido todos los partidos a ganar, se nos ha dado mejor o peor, pero vamos a ir ahí abajo, intentar sacar el partido adelante y sacar algo positivo. Livio, nada, buenas noches, a ver si tenéis suerte el próximo encuentro, porque la vais a necesitar, el Busanada está muy fuerte, y nada, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, buena noche. Vale.